Activision, esto tiene que terminar, ya está bien Bueno, el otro día estaba yo jugando tranquilamente con mi equipo Un día en el que ganamos varias partidas, todo bien, todo guay, menos el bug Me persigue el bug, es como me siento la exploradora de bugs, ¿no? Me siento la descubridora, no, no soy descubridora porque esto ya se sabía Pero me pasó dos veces seguidas en la misma partida Tal vez no sabéis de qué bug estoy hablando, solo tenéis que pensar en un bug que te deja completamente inmóvil Sin poder hacer nada cuando tratas de ayudar en una situación a tu compañero, pobrecito Entonces pues te perjudica bastante Bueno, vais a ver de qué bug estoy hablando cuando veáis la partida En un ratito, nada, la partida pues, no sé, es una partida de Ashika Por lo tanto dura unos 10 minutitos Lo vais a ver rápido, lo vais a ver fácil y vais a ver la decepción en mi cara Y el enfado y la rabia Activision, por favor, para estos bugs porque cualquier día me va a dar un infarto Y no puede ser Nada, os voy a dejar con la partida Recordar, si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros y darle a la campanita Y ponerme un comentario bonito solamente para ayudarme a que no llore por los bugs Y nada, me comentéis si a vosotros también os ha pasado Y cómo habéis reaccionado a esto Dentro partida Ole, qué entrada Ahí ¿Atrás? Sí, atrás Vamos los tres Mortero Voy a echar para atrás, no quiero quedarme Ay, hombre No sé por qué contra la escondiste ¿Ya? Sí Vale Eh, por atrás de eso No, pero no es la ventana, tío No, pero no es la ventana, tío Un compañero se re-despliega, bien hecho UAV hostil encima Igual sin recargo, mejor No te dejes de portafol, tío ¿Has conseguido desvindar a los enemigos? ¿Dónde, Miller? ¿Conmigo, muerto? ¿Dónde, Miller? No, tenemos pagaja, eh, creo Voy, voy, Miller, voy Pero no te acostumbras, ¿vale? ¿Dónde se tiró en esa casa? Contrato fallido, tiempo agotado Vamos para la caja, creo, eh Pues... ¿dónde estaba la tienda? Atrás No, pero a esa nos llevamos, ¿no? Pues sí No, está viniendo el gas Hay uno por ahí Hay uno de más por ahí, eh Acabo de caer Pues tendremos que ir a la próxima Está jodida, pero bueno Aquí hay una... En el gole de zona En miedo de 100 ¿De ciego? Sí Roto ¿Me pilla gas? ¿Viene por la casa? ¿Matió? Objetivo marcado Os iba a decir, hay que ir a supers Venga, por izquierda, venga, por izquierda Ha batido uno Ha batido el rum Me revienta, me revienta ¿Sabes por dónde voy? Cuidado Vienen, vienen, vienen para caídarnos, vienen Nos han caído cinco Ah, porque ahí hay caja de armas De atrás, de atrás Gente, ayuda Vente Muerto, muerto, muerto Voy zen Me lo gasto, me lo gasto Me lo gasto Sí, pero vosotros habéis pillado la caja y yo no Yo no, tampoco Vamos a pillarla No, me muero No, me muero No, pero has aguantado muy bien, mire Buena aguantada ahí Un gasto A lo mejor ahora cuando vuelva a salir tiene dinero, ¿no? ¿Cuánto tiene? Sí Sí Con el dinero de todos compradores Venga, va, va, va Vamos a ir reuniendo Ténganlo Ah, ¿dónde estás? Me falta de dinero aquí Me falta de mi pasta, que yo no tengo armas No puede ser No, 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 no puedo No tengo placas para comprarme Ni yo No tengo placas, ¿eh? Crackeado La he comprado Gente, resear, lo estoy cubrando Cubra Estoy por aquí Lo he petado, lo he petado, lo he petado Buenísima No vamos a tener Eh, me atacan de atrás ahora, no sé que me están tirando Ha desaparecido la caja Ah, ¿por qué? Solo faltaba yo por pillarla, ¿no? Bueno Lo siento, no lo sabía No pasa nada No tengo balas Ah, sí Yo tampoco Sí, hay que intentar matar a gente para pillarles el loot, ¿eh? Toma, Ram Que lo ha encontrado y tú no tienes nada Bendita gloria Tiro dos placas Un tío viniendo por aquí Crackeado uno Vamos a hacer Una placada ¿De dónde? ¿De dónde? De la puerta Hostia, ¿en serio? Por detrás, por otra puerta Son más ¿Ya? Bien, soldado Alguien cubra Bien, bien Bien Para abajo, bien, para abajo No me puedo mover, me ha craseado Sí, el punto del revío Tomar el dinero Tomar el dinero Ah, vale, ah, vale No me ha craseado Vale Voy a pillar mis cosas Tiro una caja de balas Que esté seco Un momento que coja mis armas y eso Y me hizo fusil Es que de puta madre ¿Este? ¿Lo de Shenzhen? Sí Tomalo No, ha tío afuera ¿Otro es que hay un muro? ¡Tiro entero! ¿Ha tío uno? ¿Se ha caído uno en el techo de la ñara? ¿Otro os cae ahí? No, por atrás, por atrás Joder, hijo de muerte ya Me mata el otro Bien Otro viene por aquí Detrás tuyo Joder, es que no paran de venir Miller ahí Buenísimo Equipo, equipo, equipo Buena, buena, buena Aguanta raro, eh Ya le deseo yo Ya le deseo yo No, otra vez, tío Otra puta vez, tío Joder, macho Vaya puto juego de mierda Que lo hagan bien Necesito equipo médico Joder, hijo de puta Muerto Nos queda un equipo Estoy cero placa Ganadlo por mí Atentos a izquierda, eh Vale Sois tres para tres Wow, V Están en la casa Sí, se han metido ahí dentro Aguanto Tiene que montar ahí A ver por dónde cierra, ¿vale? Qué mierda de juego de mierda, tío Ir cubriéndoos con lo que podáis Los bugs de mierda Me los tengo que comer, tío Me los tengo que puto comer Están a la derecha A la derecha Toma, Ram Ram, Ram, Ram Ram, 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 Ram Ram, 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 Ram ilian No he muerto Solo queda ese Abatido Renata, remata, remata Gracias Gracias Dos veces, tío Me he puesto Bien, coño Bien, 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 bien Me he enfadado bastante La verdad Pero bueno Uy, es que me gabrea mucho Esa mierda, tío Pues es una cosa de decir Si no te llegas a quedar jugada la primera vez Nos matan a todos Sí, también Porque nos han rusé a dos Y mientras disparaban a tu cuerpo Me ha dado tiempo Tío, no me había pasado Me he enfadado mucho No, lo triste es que el buje ese se quita cuando te mata No